Esta mañana la titular de la Secretaría de Turismo, Mónica Reyes Fuch, presentó el servicio turístico para el periodo vacacional denominado Cuerna Bus. Dicha unidad hará recorridos de una hora pasando por los atractivos más importantes de la ciudad, tales como el Palacio de Cortés, el Calvario y el Parque Melchorocampo, entre otros. Se dio a conocer que el Cuerna Bus iniciará operaciones en las vacaciones de Semana Santa y será inicialmente gratis. El costo posterior no ha sido definido. Con información de Tlaoli Preciado e imágenes de Tony Rivera, La Unión de Morelos.